Hola a todos niños y niñas, me encuentro hoy en Skyrim para ofreceros un poco de telón de fondo uno de sus maravillosos paisajes mientras os cuento cómo va todo el tema del FBI, megauloas, sopas, ensaladas y demás. Ya que muchos de vosotros habéis mostrado muy interesados, me han llegado incluso emails de a ver cómo va la cosa y a ver qué opino respecto al tema y bueno pues ya que empecé a daros la noticia me parece que lo lógico es seguirla e iros comentando sus novedades en el canal. Bueno, respecto al tema de la ley Sopa os diré que de momento está absolutamente congelada, que el congresista Leymar Smith que fue el promotor de la ley la ha retirado, pero lo que a mí me ha inquietado profundamente es lo que ha dicho este señor y en lo que se han parado para retirarla, ha dicho una frase que he escuchado esta mañana por la radio y me ha inquietado bastante que es algo así como que tienen que revisar sus puntos de vista acerca de cómo se debe combatir el problema de los ladrones que roban y venden las invenciones y productos estadounidenses. Lo que a mí me transmite, lo que a mí me inspira esa frase es que realmente, bueno, puede que la ley Sopa haya muerto o esté congelada, pero si hoy no hay ley Sopa mañana habrá ley Coliflor y pasado ley Lechuga y al otro ley Ensalada. De momento tenemos que alegrarnos, ya que gracias a las movilizaciones de muchas webs de los señores de Anonymous a los cuales damos gracias y de toda la gente y todos los usuarios de a pie de internet en definitiva, gracias a todos se ha retirado la ley, todos nos hemos levantado en contra de lo que considerábamos una limitación de la libertad de expresión, lo considerábamos en definitiva una putada, seamos realistas porque nos han fastidiado un poco a todos en general. Y bueno, pues habrá que mantenerse un poco a la espera, a ver qué pasa con la ley Sopa o Derivados, la ley Sinde, la ley Pipa y todas estas cosas extrañas que se inventa la gente con esos acrónimos tan maravillosos para cuartarnos un poco la vida en internet. Mi opinión al respecto, me habéis dicho que el otro día no me pronuncié mucho y tal, bueno, tampoco quiero dar pie a una discusión, pero yo lo que creo es que esta gente tiene un miedo absolutamente desmesurado a lo desconocido. Creo que si un grupo de personas pequeño ya, incluso es difícil controlarlo, un grupo de millones y millones de personas expresándose, hablando, diciendo, colgando cosas, bajando cosas, creo que puede llegar a dar miedo ese flujo de información que puede... Bueno, que hay gente que es posible que tenga la mentalidad o la reacción de limitarlo, de cortarnos un poco el cachón de internet. Y bueno, en parte no les culpo, todas las cosas tienen una parte mala y una parte buena. Es evidente, la parte mala es que bueno, esa libertad de expresión que tenemos en algunos casos puede ser hasta mala, porque se desmanda mucho y todos lo sabemos. No siempre lo que se encuentra en internet es bueno, pero creo que no por ello tienen que realmente llevar a cabo alguna normativa de estas, porque en definitiva los que pagamos el pato, como siempre, somos nosotros, somos los usuarios de a pie y son a los... prácticamente somos los únicos perjudicados. Lo que sí que creo es que si podemos sacar una moraleja muy buena de todo esto, y es que si nos uniéramos de la manera que nos hemos unido millones y millones de personas para luchar contra algo que considerábamos injusto, si nos uniéramos así, contra otro tipo de problemas que a mí me parecen bastante más graves que la piratería en internet, creo que el mundo sería o podría ser un lugar bastante mejor. Así que bueno, no me quiero enrollar demasiado más. Os informaré de que dentro de poco voy a poner un horario en el canal para controlar un poco los días en los que subo series y tal, para que sepáis un poco que vamos a emitir cada día, y poco más, que os voy a dejar un par de días más con el intringulis de Assassin's Creed, porque como ya he comentado en el vídeo del Skyrim que estoy subiendo, he tenido unos pequeños retrasos esta semana, espero que me disculpéis, y bueno, sin mucho más, cuidaros mucho y tener cuidado con los hackers informáticos, que según esta gente, mordemos todos. Así que, ¡hasta la siguiente!